En nuestro país, mucha gente desprotegida y sin recursos tiene hambre. Te proponemos una manera sencilla de poder ayudar. Si vas a tomar un café o a comer, paga algo más y déjalo pendiente. Los locales marcados con este logotipo se encargarán de entregarlo a una persona que lo necesite. No se trata de cambiar su vida, pero sí de cambiar su día. Consulta a los locales participantes en cafependiente.org.mx Café Pendiente, una forma sencilla de ayudar. ¡Gracias!